Conferencistas de talla nacional e internacional llegaron a Valledupar y realizaron exposiciones dirigidas a públicos del más alto nivel científico. Otras fueron asequibles para quienes tienen gustos relacionados con el arte musical. Ciencia y folclor fueron conjugados en la exposición del médico neurólogo Diego Rosselli. Bueno, yo traje dos temas diferentes. Uno es sobre la farmacoeconomía. La reumatología se ha vuelto una disciplina que maneja medicamentos de alto costo en el que hay que ser conscientes de lo que eso representa para el sistema de salud. Esa fue una. Y la otra conferencia es sobre un tema más cultural. Hablé sobre eros y tánatos, el amor y la muerte en la música colombiana. Y hablando de exposiciones, no podía faltar la pictórica, basada, eso sí, en 100 vallenatos clásicos. José Martín Herrera, gestor cultural bolivarense, lidera esta gran obra plasmada en lienzos. Este proyecto nace por el poema Mi Novia y Mi Pueblo. Y según el equipo de trabajo, pues que ha sido un éxito total, los pintores muy selectos. Ya tú puedes ver todos los homenajes que hemos hecho y todas las canciones que hemos plasmado. Ya es el tercer año que llegamos a Baleupar y le tenemos mucho cariño a esta tierra vallenata. Criado frente al mar, lleva en sus venas la cultura colorida, soñadora y expresiva del Caribe. Parece ser que el vallenato me entró en las venas a mí escuchando una canción de Poncho Zuleta que se llama El trovador ambulante. Luego analicé un poema que se llama Mi Novia y Mi Pueblo y por Mi Novia y Mi Pueblo nació todo este proyecto hermoso para Colombia y para Latinoamérica. 40 obras hacen parte de la colección que está expuesta en la Casa de la Cultura de Valledupar.